Sean todos bienvenidos, el primer concurso que hoy verán Aquí todos listos para escuchar, pues el príncipe tiene que elegir Estas seis princesas poseen las voces más dotadas y maravillosas de toda la región Esta noche una de ustedes compartirá el trono con el príncipe Eri ¡Que gana la mejor! Escúchame a mí, puedes oír Vamos por ti, soy un serio para ti La chica que elegirá Estoy seguro que una de estas seis voces es la que me tanto estaban buscando Bueno, me gustaría decirte que sí Ay, pero sé que no está aquí El sol está por meterse y envía en su cumpleaños por acabarse Tienes que escoger a una Ah, pues, este... ¿Ariel? Oh, Jerry, ¿qué tal? ¡Saltó cielo! Silencio, Grimby Adelante, Ariel Aún tengo la esperanza de que encuentres el amor de tu vida en este salón Y lo he encontrado Solamente que fui muy ciego para darme cuenta Ven Acércate, Ariel ¿Pero es esto cierto? ¿Otra concursante? ¿Es esta voz? Pero dígale que el concurso ha terminado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Va a servir! ¡Una hermosa puesta! Y justamente ante el certín ¡Tu tiempo ha acabado! ¡¡HAS PERDIDO! ¡Ariel! ¿Qué está pasando? ¡Ariel! ¡Ariel! ¿Qué está por venir? ¡Ahora tengo que buscar ayuda! ¡Saltó el mar! ¡Tengo que encontrarla! ¡Príncipe Eris, pero...! ¡Feras! ¡Se van a quedar como mi tía Coco! ¡Solteronas!